Bueno chicos, continuando, tercer video, video 3. Me quedaba algo interesante para decir en esta imagen, por ejemplo, ustedes pueden apreciar acá las calles, no se ve un estructuramiento de calles más anchas para poder llegar hacia la ciudad, alguna que conecte, que articule, tampoco. Pueden ver grandes plazas, ¿saben qué se ve al fondo? Ese lugar de lejos que dije recién, cerca y lejos, ¿no? ¿Cerca de qué? De la posibilidad de seguir creciendo, invadiendo esa zona verde que está atrás, pero en ningún momento el poder bajar y acercarse a la ciudad, sino siempre lejos, ¿sí? Por eso hablamos de, cuando tomo ese concepto de aislamiento, ellos también, les pasó la pandemia, ¿no? Ellos también tuvieron que estar recluidos. ¿Cuántas situaciones diferentes estuvimos atravesando? Disculpen que haga por ahí relaciones y analogías y me vaya del tema y vuelvo. ¿Cuántas situaciones estuvimos atravesando pensando en nosotros mismos? O sea, en una parte. ¿Ven cómo se va hilando? Yo puedo pensar en mi familia y en mi pienso en una parte. Yo puedo pensar que cuando pase algo, tengo que resguardarme porque pienso en una parte. Ahora me proyecto, ¿no? Cuando pase algo. Vamos para adelante. Ahora, yo voy a empezar a hacer todo bien. Lavarme las manos, cuidarme la higiene, todo el tema del alcohol en gel, todo de acá en adelante para que nunca más tengamos una pandemia. También es una parte. Los otros tienen que hacer lo mismo que el que esté dispuesto al cambio. O sea, para que haya un cambio, tiene que ser en equipo. Para podernos cuidar, tiene que ser en equipo. Ahora, vimos las revoluciones. Por ejemplo, en el video anterior de modernidad-postmodernidad, lo que significaba el estar unidos como pueblo para hacer ese levantamiento de la revolución industrial. Ahora, fijémonos acá. ¿Cuál es la plaza central? ¿Cuál es la escuela? ¿Dónde están los faros de iluminación? No hay. Esto es una parte de la ciudad. Acá estoy leyendo y me empiezo a acercar al significado de la deconstrucción. Yo acá estoy leyendo la realidad. Me falta un montón. Por ejemplo, caminar ahí adentro. Sentir los dolores de las plantas, que hay pocas por lo que veo. La identidad que tiene un lugar respecto del otro en esa parte, que está compuesta de otras partes o subpartes que representan desmembramientos internos como sistema de ese total. Ese sería un sistema. Pero dentro de ese sistema hay un montón de sistemas que están enganchados. Los subbarrios. Puedes decir, esto es un barrio por su carácter. No, puede haber distintas categorizaciones dentro de esta realidad. Quizás el que está más lejos tiene menos acceso a determinadas cosas que el que está más cerca o de los primeros pobladores. Todo es categorización. Y descompromiso, como decía recién en el caso de qué haríamos para que no pase algo de nuevo, ¿no? ¿Y cuánto sufre esta gente ante lo que hemos vivido? Yo puedo pensar en mí, pero en esas habitaciones a veces hay 10 personas. Lo decíamos, lo charlábamos en la Comisión 1. Recuerden, para los de la Comisión 1, cuando analizábamos todo esto. Estamos pensando en una parte, siempre. Porque somos así, egoístas. Y por egoístas que somos, el hombre, nos pasan las cosas que nos pasan. Pensando en chiquitos, nunca vamos a poder tener éxitos en grande. Como por ejemplo, que se acaben las pandemias. Bueno, se nos fueron cuatro minutos acá. Vamos. Sigue. 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 Sigue la misma imagen. Afuera y adentro. ¿Vieron ustedes cuando estudian el afuera y el adentro? Lo van a empezar a ver en la que... Otro par, otro par, digamos, de conceptos jerárquicos. El afuera y el adentro. Y la jerarquía en la que sigue, grande-pequeño. ¿Cuál es más fuerte? Grande. Es más importante que es pequeño. Trascendente-intrascendente lo que pasa ahí. ¿Para quién? Para la sociedad. A ver, ¿pasa eso? ¿Eso es trascendente o intrascendente? Miren, está hablando. Esa porción de ciudad está hablando con estos conceptos. ¿El que está ahí se siente intrascendente o no? Algunos sí, otros no. Por supuesto. O piensan que van a trascender. ¿Qué posibilidad pueden tener? Bueno. Seguro-inseguro. ¿Cuál es más fuerte? Seguro. Acá tenemos a la izquierda lo fuerte. Y del otro lado, por ahí en algunos casos, porque hay otros pares que no tienen que ver con el mismo sentido, pero fíjense que siempre va a estar grande-pequeño, seguro-inseguro, derechos y obligaciones, incorporados, ignorados. A ver, ¿ellos están incorporados a la realidad de vivir una linda ciudad? ¿O están ignorados, están separados, están dispersos, están lejos? Porque claro, no hay acceso desde lo económico a poder comprar la tierra cerca o en el lugar más conveniente y voy a vivir en el lugar que puedo. Estas son las partes que conforman una ciudad. Insisto con el concepto, jerarquía, organización, orden, categorización, un lenguaje no neutral. Creo que la van comprendiendo, ¿no? Por ahí viene la cosa. Vamos al que sigue. ¿Escritura y voz? ¿Cuál es más fuerte? ¿La voz o la escritura? Vamos acercándonos. Seguimos entrando. Sueños y resignación. Acá hay sueños y hay resignación. Yo leo esta realidad con ese par de conceptos. Sueños y resignación. Y ahí está la metáfora. Y la arma. Aceso, acceso, perdón y restricciones. Ellos tienen restricciones, pero sobrantes, respecto del acceso a la ciudad. No van a ir a una heladería probablemente a comprar helado como hacen otros. O van a ir a comer afuera como también hace gente. Ellos comen ahí. O sea, salud, enfermedad. ¿Dónde hay más probabilidades de adquirir algún problema? Ahí. O en una ciudad abierta, con parques, con plazas. ¿Por qué eso no llega ahí? A ver, futuros arquitectos. Porque eso es así, no es de otra manera. Hay que pensar. Tenemos que reflexionar. Porque eso es ciudad. Eso es ciudad. Acción y inacción, vivir y morir. De construcción del lenguaje. Paz, guerra. Muy cercano a lo que hablábamos analógicamente ahora, durante la pandemia. Muchos hablaban que es una guerra, un amigo invisible y todo eso. ¿Se acuerdan? Inclusión, exclusión, creo que ya le dijimos. Igual es diferente, ¿no? Miren qué ironía acá. Ellos son diferentes. No, no, no. Esa persona, si me acerca, es diferente a mí. Es un otro, pero allá. Casi un extranjero, ¿no? ¿Es un próximo o es un distante? El lenguaje estructura sentido para el acceso a la realidad. Fueron cuatro diapos de más de 40 palabras, conceptos, que me permitieron a mí deconstruir lo que ahí está pasando. El lenguaje me permite la deconstrucción, la lectura que yo puedo hacer de lo que ahí está sucediendo. Yo puedo percibir lo que ahí está sucediendo. Si hago una introspección y me sensibilizo con ese lenguaje gráfico que refleja una porción o parte de lo que es cualquier ciudad, o muchas ciudades de mí. Subjetividad, otredad. Un término que está en la filosofía, bastante aceptado, es ese otro, esos otros, la relación con la otredad. En la comisión uno sí escucharon bastante sobre esto. Dijimos en la primera carácter que la deconstrucción era lenguaje. Analizaríamos texto y ahora me preguntarán ustedes qué tiene que ver el texto con todo esto. Es que acá entra a full el concepto de Derrida. La manera de pensar. Es tan importante que nos va a hacer pensar un poquito, ¿no? El emoticón que siempre está pensando. Y se acuerdan que todo el tiempo, no todo el tiempo, pero digamos en gran parte estuvimos viendo esta situación de las categorizaciones y de la jerarquización, en este caso. Jerarquización. Hace un rato vimos mucho la clasificación y la jerarquía. Y ahora vamos a ver un poco cuál es más jerárquico, ¿sí? ¿Cuál es más importante? ¿La escritura, la voz o el habla? ¿Hay alguna jerarquía, en todo caso? ¿Nos podríamos preguntar entre uno que otro? Dijimos que el lenguaje nos habla. Es como que decimos que el más importante es el habla. O sea, pero también existe la voz, que tiene sus características especiales, ¿no? Los sonidos, su timbre. Hay voces que son de locutores, que uno le gusta escuchar la voz, ¿no? Capaz que habla cualquier cosa, pero la voz es preciosa. Bueno, por eso la voz, el habla y la escritura. Y Derrida nos dice, Nada hay fuera del texto. Nos está queriendo decir qué hay. O que todo es texto, o que por afuera del texto no hay nada más. No nos vamos a meter en eso. Pero de eso hay tesis, ¿sí? Digamos, miles de tesis en la ciencia, digamos, relacionadas con la filosofía. Nada hay fuera del texto. Me importa la ciudad que vimos. Me importa esto que estuvimos viendo. Entonces, nos quedamos con esa frase. Siempre vieron que cada autor, cada pensador, tiene una frase típica, ¿vieron? Bueno, acá vamos a recorrer un poquito algunas frases donde engloban bastante lo que es el pensamiento de cada uno. Pero no me voy a ir de nada ahí fuera del texto. Sigamos, ¿quién era Derrida? 1930. ¿Qué pasaba en el 1930? Está entre las dos guerras, ¿no? La primera guerra y la segunda guerra mundial, entre el 14 y el 44, por ahí. Y muere en el 2004, muere en el siglo XXI, como decía el comienzo. Filósofo francés, ¿qué más podía haber? Que siguió los videos de modernidad y vio a Rousseau, a Montesquieu, el pensamiento, bueno, a la inglesa que era Luc, pero qué bárbaro, ¿no? La cultura francesa, ¿no? Y la economía inglesa, como decíamos en el teórico pasado. Conocido popularmente por desarrollar un análisis semiótico conocido como la deconstrucción. Aclaro que esto no es para la arquitectura. Insisto, para que quede claro, este es un pensamiento. Este es gente que no puede hacer otra cosa más de proponer cambios. Y me sigo adentrando a lo que quiero llegar. Esta persona no se queda con su antecesor como filósofo. Está bien lo que hizo Heidegger, ya lo vemos ahora, pero son aguerridos, ¿no? Porque se agarran de un Heidegger y de su concepción filosófica y dicen, para Heidegger, hasta acá está todo bien, pero para mí me parece que esto es así. Y hay que demostrarlo, ¿no? Y eso después pasa a jugar en las artes de Rida para la cuestión artística, la pintura, la estética de Rida, se llama uno de los capítulos que se puede analizar en libros. Lo que él comprende como la estética. ¿Qué es la estética? ¿Cómo nos cabe a nosotros como arquitectos eso, no? Al que quiera meterse en publicaciones más sencillas para leerlo, me pide, le puedo tirar algunas cosas, por supuesto, es apasionante, apasionante, metafóricamente también enloquecedor. Es acaso, dice el pensador de siglo XX, que más polémicas ha levantado por su empeño crítico. Tiene muchísima crítica. Dicen algunos que logró lo que Nietzsche no logró. ¿Se acuerdan que cuando se los contaba a Nietzsche que era extremadamente metafórico, que toda su escritura no tenía nada que ver con el género filosófico y no es aceptado justamente, no era aceptado por eso, porque él era un metafórico. Netamente, o sea, muy arquitecto en su forma de escribir también, ¿no? O sea, el gran sueño nietzscheano era del filósofo artista. Es como que lo cumple Derrida, digamos así. Entonces, 14 minutos antes. Nietzsche, fíjense el periodo, mueran en 1900. Treinta años después nace Derrida. ¿Ustedes creen que ellos no se leen uno al otro? Más vale, por supuesto. ¿Qué dijo Nietzsche? No hay hechos, solo hay interpretaciones, frases que luego toma Derrida, toma Heidegger y la desarrolla, y ahora Derrida también, en lo referido a interpretaciones. No hay realidad, dice Derrida, solo es texto. Solo hay texto. Seguimos en el próximo.